El presidente Rafael Correa y su homólogo colombiano Juan Manuel Santos anunciaron que en mayo realizarán la entrega del puente sobre el río Mataje, cuya ejecución fue financiada por ambos gobiernos. Tuvimos el acuerdo bilateral para construir el tercer eje binacional, tenemos conexión con Colombia por la Amazonía, por el río San Miguel, tenemos por los Andes con el puente Rumichaca, pero faltaba la conexión por la costa, entre Esmeraldas y Tumaco, y bueno, decidimos, se había ofrecido en el año 2000, entre el presidente Pastrana y el presidente Novoa, construir ese eje vial tan necesario, la gente se quedó esperando, tuvimos la decisión política de hacerlo, nosotros lo hicimos al lado ecuatoriano y nos delegaron a hacer el puente que pagamos mitad a mitad, y ustedes al lado colombiano, pero se atrasaron un poquito, están a dos kilómetros, y la prensa ecuatoriana sacó Correa y hizo una carretera que va a ningún lado, y cierta gente dijo que era para que pasara por el narcotráfico, o sea, ya se dice cualquier cosa. Yo sí soy testigo de que eso no fue así, eso es culpa colombiana de que nosotros nos atrasamos y seguimos atrasados en esa carretera, estamos construyendo una doble calzada desde San Miguel hasta Neiva, pero sí, ahí la culpa ha sido colombiana. No, no hay nada. Hay una aclaración porque se llegó a decir, tomaron fotos, y como llega el puente todavía a donde no hay nada, porque ustedes están a dos kilómetros, que habíamos hecho una carretera y un puente hacia la nada, y para que pasara el narcotráfico y los grupos irregulares. En medio de fuertes medidas de seguridad por la zona donde se mueve el narcoterrorismo colombiano, se llevó a cabo el encuentro entre ambos mandatarios quienes llegaron a constatar el avance de la carretera Mataje-La Espriella. El puente no únicamente significa que es una obra vial, todo lo contrario, son mecanismos de unión, de comercio, de turismo, sociales, culturales, deportivos, etc. Si bien la obra aún no está terminada, el presidente de Colombia, Iván Duque, recordó que la misma actualmente tiene un avance del 87% y que en el mes de junio espera entregarla completa. Los presidentes de Colombia, Iván Duque y de Ecuador, Guillermo Lazo, inauguraron un corredor vial sobre el río Mataje que permitirá una mejor comunicación entre los dos países. La obra comienza en el sector de Espriella que hace parte del municipio colombiano de Tumaco en el departamento de Nariño y llega hasta el puente internacional Mataje fronterizo con Ecuador.